Se acomoda el Pato Alfaro, también se acerca Erick Espinosa, va a venir el servicio, atención con esta jugada, el remate, autogol, autogol, gol, de Socio Águila, vamos a ver la repetición, hay un claro desvío. ¡Oh! Sí, parece Rojas, parece Rojas el que va al primer poste, el bajito lateral izquierdo del equipo de Veracruz, parece que es el que la peina en un afán de desviarla y agarra por completo en movimiento a Sergio García y cae el primer tanto de Socio Águila, la repetición no sacará de la duda, pero si no me equivoco es este chico Rojas. Y Orozco que viene con la jugada, tocando, se anima a la sociedad americanista, ya gana el 9, además Rodríguez tocando en la salida que ejerce el conjunto de Amarillo, tocando en esta zona. El trazo muy, pero muy equivocado, ya tendremos la oportunidad de ver la repetición, aquí la tenemos, viene el servicio. Y me da la impresión que echaba Silva, es Salvador Silva, número 58, el que al 9 le está dando la ventaja Socio Águila, Salvador Silva. Y aquí está el rostro del uruguayo Cecilio.